Gracias por situar este podcast en español, Módulo Músicos Unidos. Acá como siempre, nuevamente, mi nombre es Max, fundador de M&P Global Music. Pueden visitar nuestra página. Está la información en español y en inglés. M&P Global Music punto com. Para aquellos que no saben, sí ofrecemos servicios independientes a todos los creadores. También estamos afiliados a lo que es Soundtrack Your Brand. Ellos ofrecen servicios de música para negocios. Así que es muy importante para que así los creadores puedan cobrar por el uso de su trabajo. Cuando un negocio pone música, esa música debe ser licenciada. Y por esa causa estamos afiliados a lo que es Soundtrack Your Brand. Muy bien, entonces en este episodio vamos a platicar un poquito de un caso que ha venido sucediendo y ya se ha llegado a un acuerdo. Estamos hablando del artista Miley Cyrus. Llegaron a un acuerdo sus representantes, su disquera, por una cantidad de 300 millones de dólares. Ok, por la canción We Can't Stop. Ok, entonces vamos a ampliar un poquito más de detalle acerca de este caso. Y también vamos a hacer una comparación para que así ustedes decidan o por lo menos escuchen la parte del demandante. Se dice que en el acuerdo, el acuerdo que se llegó fueron de 300 millones de dólares por utilizar, infringir unos de los trabajos originales de otra persona. Y se está hablando del jamaiquino, el compositor Michael May, también conocido artísticamente como Thurgon. Entonces esta persona, este compositor hizo un caso, demandó al artista Miley Cyrus. La canción de ella fue lanzada en el 2013. La canción es We Can't Stop. Y esta demanda fue sometida por el señor Michael May en el 2018. Entonces, Michael May, que artísticamente es Floor Gone, hizo sus acusaciones para Miley Cyrus, que su disquera que es Sony RCA Records, copiaron material de su canción en el 1988. Esa es la canción original. Ok, titulada We Run Things, incluyendo simplemente esa frase. We Run Things, Things No Run We. Esa es prácticamente la frase de la canción y el coro. Entonces la canción de Miley Cyrus canta We Run Things, Things Don't Run We. En el coro de la canción We Can't Stop. Entonces de eso se basa y se trata esta demanda que no llegó al juez porque la disquera decidió hacer un acuerdo con Michael May de 300 millones de dólares. También se da a conocer que esta canción We Can't Stop de Miley Cyrus estuvo en la producción Bangers, en la producción, en esa producción Bangers en el 2013. Y esa canción precisamente hizo la número dos en los billboards y también llegó al Hot 100 chart, en los charts de Hot 100. Así que ya se pueden imaginar esta canción, es súper famosa, pero lamentablemente recibió estas acusaciones. Y vamos a escuchar las dos canciones, solamente ese pedazo para que ustedes puedan escuchar y ver exactamente, o sea, los motivos del compositor Michael May. Primero vamos a escuchar esta canción en el 1988 de Michael May. Artísticamente Floor Gone. Muy bien, ahí escucharon esta primera canción del artista Floor Gone, que es el compositor Michael May. También con esta canción original y esa pequeña parte del coro. Entonces vamos a escuchar ahora la canción de Miley Cyrus lanzada en el 2013. La canción titulada We Can't Stop. Muy bien, ahí tuvieron la canción de Miley Cyrus, We Can't Stop, y realmente es un poco parecido en la parte del coro si escucharon bien ambas canciones. Entonces solamente queremos brindar este caso interesante que, como mencionamos, tuvieron un acuerdo de 300 millones de dólares y las izquierdas fueron también inteligentes por parte de que hicieron un filing en la corte. Le llaman un stipulation agreement donde el caso no se puede abrir nuevamente por la misma razón, o sea, no puede venir y demandar otra vez de nuevo ni nada de eso. Porque ya la disquera tomaron la decisión de hacer un acuerdo y dejar las cosas ahí y que no se escalen más arriba hacia el juez. Porque estuvieron conscientes de que si por parte tiene parecido, utilizaron esa frase de esa canción de Michael May. Así que solamente para que aprendan de esta situación y sepan los casos que se dan en la industria de la música en vida real. Esto ha sido todo por hoy, nuestro podcast en español, Módulo Músicos Unidos. Recuerden de visitar nuestra página mmpglobalmusic.com, donde ofrecemos servicios independientes para los creadores. Toda la información está en español y también en inglés. Nuestro podcast está disponible en su plataforma favorita de podcast, Módulo Músicos Unidos. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Play o Google Podcast. También estamos en la plataforma de Stitcher para los usuarios de Android. Estamos en TuneIn Radio, una plataforma muy buena para descargar su podcast y cualquier emisora. También estamos disponible en iHeart Radio. Estamos disponible en Overcast, CastBox, AudioMac. Estamos disponible en Acast, Pocketcast, PlayerFM, Radio.com. Estamos en nuestro canal de YouTube también y en Spotify, entre muchas otras más. Gracias por sintonizar este podcast en español. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar este podcast.